Y llegó el ritmo y el sabor Mi pueblo canta, mi gente son borinqueños Suenan tamboriles y bongos Suenan la maraca y el tambor ¡Ay! Va a empezar la fiesta Pues yo toco la trompeta Y María la parmereta Nos ponemos a bailar uno Mientras ya yo toco un son Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son borinqueños Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son borinqueños ¡Ay! ¡Lleva, lleva! ¡Caballero, caballero! ¡Rico, rico! ¡Ay! Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací Compá, y soy yo se los juro Yo hubiera nacido aquí Y de nuevo el ritmo y el sabor ¡Somos tropicales! ¡Kiki! Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací En mis hoyos se los juro Yo hubiera nacido aquí Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son borinqueños Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son borinqueños Canta mi pueblo, canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi pueblo Canta mi gente, son borinqueños Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Canta mi pueblo, canta mi gente Son borinqueños ¿Quién quiere cumb'la buena noche? Buenas noches Buenas noches Buenas noches